La pelota busca la mano, me da esa sensación. Esa es la interpretación que es muy difícil, ¿no? Tomarlo. Ahí parecía que se lesionaba Juan Perillo, el equipo tucumano, el equipo conducido por décima. Tenía con Carrizo esta oportunidad de media distancia, esta de central, otro cabezazo, controla sin inconvenientes. El chato arquero que tiene el equipo tucumano, ¿no? Sí, me sorprendió. Sí, los dos. Me hizo acordar a Omar Américo Vargas. Es verdad. Bueno, ahí está. Recordemos que central venía hasta este partido en la tercera colocación junto con Mitre, que ayer perdió en Tucumán, con Brown de Lules, con el puntero. Y ahora sí nos vamos a meter en lo que... O ganaba Mitre 1 a 0, pero perdió 3 a 1. Marco Molina, el arquero del equipo tucumano. Federico Chávez habilitando a Torres, la para y Molina se luce, después hay un rebote. Y le queda atrás. El control le queda atrás. A diferencia de lo que pasó con Funes Mori, ¿no? Que hoy marca el gol en contra para lo que fue el 1 a 0 Fretarraza. Está en parejo, ¿no? Funes Mori. Viene en parejo. Parejito. Entre tiempo de partido... Esa es la una de las cabeceras, es la otra. Fue unas peleas, ¿no? Para variar otra vez. La boludez de siempre. Segundo tiempo en marcha. Ahí está. Ahí está. Se desafiaron, se trompearon, ¿eh? A la vista de todos. ¿Cuál sería el motivo? Seguramente de Boliche, de Barrio, de alguna mujer. Mendoza, para no seguir hablando de eso, que ya los tiene cansados. Me gustó cuando ingresó Acosta y Villar, el volumen de juego que le dio. Tal cual. Con los dos jugadores más criteriosos que tiene Central, empezó a manejar la pelota. Este es Perillo, Gambetta, intenta asistir a Acosta, llega a Buruchaga, remate que se va desviado. Y acá hay un insulto al pasar del jugador Carrizo y por exceso verbal, el árbitro César Luera, el jujeño. Mirá, peticito, ¿no? Pinta de cualquier cosa menos de árbitro, ¿no? Sí, señor. No impone el respeto a una cosita tan chiquita, ¿no? Que te diga, usted se va, usted se va, ¿no? Pero... Zurita. Sí. Para Acosta, o intentando buscar a Acosta. Y va a aparecer Perillo, cabellazo que se va desviado. Otra más para Central. Perillo. Villar, perdón. Lo buscaba. Y esta, la baja. Villar de nuevo. No llega Acosta. Se defendía con uñas y dientes el equipo tucumano. Villar otra vez. Lo nombraste mucho, Villar. Sí, tuvo mucha participación en el segundo tiempo. Y aquí Acosta, observá, Fabio Jiménez, la pared con Perillo. Le va a quedar Acosta. Increíble el golpe de desperdicia. Solo. Todos gritaron gol, pero todos. La gana a Perillo le queda Acosta. Nadie entendía nada. Nadie. Nadie entendía que la pelota no haya ingresado. Nadie decía, no, no se da. Central que llevaba casi... Estaba a punto de completar su tercer partido sin goles a favor. Hasta que aparece Villar. Bien. Controlando de derecha y pegándole de zurda. Buena definición. Sí, señor. Al palo más lejano. Y de esa manera Central. Que no hacía un gol desde aquel partido frente a Progreso de Rosario de la Frontera. Sí. Ahí la saluda la madre. Qué amoroso. Lourincevic que intercambiaba algunas cuestiones con Décima. Y Décima se enojó, ¿no? Sí, con alguna ayudada. Un jugador, no sé, después hubo problemas. El cabezazo sobre la línea Chávez. Final del partido. Vista a su final. Central logró la clasificación a los play-offs. Sí, señor. Lo lograba con un punto. Y después... Décima limita a pelear a alguien. Se transformó Décima. Lo agarró la cara suplente. Estaba enojado, Décima. Es una vergüenza. Es el entrenador. Es el... Alguien dijo algo. Tira la cabeza al grupo. Tiran agua. En el medio queda uno de los jugadores. El jugador. ¿Quién es? No sé quién es. El que sí entra a separar el látigo de Rodríguez ahí. En el medio del tumulto. El que puso las cosas en paz. Ahí está el látigo. Entra el látigo tranquilos.